Música Le cayó a Narváez, tocó con Panchito y este con Anangono Tiene ganas de pegarle Anangono, quiso jugar con Barcos Rebotó la pelota, salió Riquelme, Ferreira Paz De vuelta el envío a Eric Espira Torijano, la bajaba Angelo Rodríguez Reclamaba en falta en la puerta de la... En la reposición, a ver Farid La juega y mira De nuevo Borja, el taco primero que desconecta a Ronald Eguino Enviándola por la mitad para Paz en profundidad Aquí está con esta pelota para buscar John Edison Mosquera El cierre de Demir Rodríguez Mosquera empujaba Estaba rescatando la Demir No pudo de abajo Aquí también saliendo Eguino Vean a Ars en profundidad Defensor del equipo colombiano El capitán es Enríquez Movimiento con esta pelota arrasante Para buscar a Borja Se perfiló y se perdió para el del jugador Lionel Morales Arranca Lionel bien De 8 a 8 El duelo se lo ganaba Arias En ese despeje Viene Borja, abajo Eguino Gran recuperación del 21 Quien ya la viene evacuando para que aparezca Piollón Mosquera Primero Magneli Piensa, toca en corte para Borja Desplazándola para Mosquera Ahí estará Berrío pendiente Centro de Mosquera Arrasante corte de Ronald Eguino Llegaba Nacional Sí, yo creo que le está costando mucho trabajo al partido Nacional en ese en las anteriores A Berberrío atacando la bola El cierre fue de Ronald Eguino A Ars se lo descarga con hombre que brinda La linda confianza por este lado es guerra La corrió para Borja Elaboraba el espacio Pero detrás también la aparición Edison Mosquera, camiseta 21 Ahora es Faridíez Quien la mete, John Edison Mosquera Completaremos el minuto 70 En tan solo unos segundos De atrás con mucha dificultad Aquí devolvió Eguino Para Roberto El sector le lanzaba por la derecha Guerra a Magneli Orlando Miren ahora Faridíez Claro que sí Se perfila el centro Con el pecho La controló Eguino Otro rebote Y la venía evacuando Ahora el jugador Borja La desplazó Primero Magneli Qué buena pelota Queda para el ataque del equipo Atlético Nacional Centro corazón del área El corte para el corner Señoras y señores Fue de clasificación A los octavos de final Despejante el balón Daniel Bocanegra Por parte del equipo colombiano Quedará aquí Primero con la presencia Del jugador Ronald Eguino Busca cómo tocar Eguino Entregó para el portero Quiñones Por equipo Borja Trinectaba rápidamente Maigua Aquí rompía el camino Bien Bocanegra De atrás primero Uribe para Miguel Ángel El Borja El 8 Largo corte Por parte del equipo Bolívar de La Paz Maigua Americana por Fox Agradeciendo eso sí La interacción De este compromiso En La Paz Entre Bolívar Y Nacional La recogió el 21 El es Mosquera Perfil a centro Corazón del área El corte ahora De Ronald Eguino Envía por el frente Uribe Y la diferencia Esta sin duda Una auténtica travesía Del equipo colombiano Enríquez La viene despejando El corte ahora Le correspondía Ronald Eguino Que conecta por la mitad Marcaba Magneli Torres Se prepara Magneli Torres Cuesta brota Corazón del área El corte en defensa Anunció el disparo Pari Díaz Frente a Boca Negra Primero Cabrera Boca Negra Responde y manda Para El jugador Miguel Ángel Borja Borja que viene Corrigiendo Eguino Perota que desvía Viene Callejón Corazón del área El cabezazo Y cercano La visual indicaba Daniel que estaba La segunda conquista En este caso El intento De Ronald Eguino Muy cerca Ya cayéndose El cabezazo Que cambia La trayectoria De la pelota Y que pasó Allí Cercano Raspando Ese palo Defendido La perdió Justiriano A ver Berrío Está por la banda Arranca y encara Centro El desvío En defensa Del conjunto boliviano Llegará Importante Con el paso Que va efectuando Jordando Berrío Cambia de sector Y ya estaba El corte Ahora Del propio Eguinaria Y la modificación En el cuadro De Bolívar Una modificación nominal Sin alterar La estructura De juego Se mantiene Las órdenes Desde el banco Ahora Farid No pudo contactarla Hacia arriba Blanco Mateus Uribe Ya ponían apretos Justamente Callejón De atrás También Equino Respondía La mitad Flores Walter Flores Ronald Eguino Aquí está saliendo Bolívar El pelotazo De Eguino Callejón Llegando Justi Digo no Fue 2-0 Para la Udeconce 2-0 Aquí para Bolívar Benítez Benítez Que bien la hizo Benítez Es el rebote Atentos todos En el Hernando Giles De La Paz Centro De calle Con Rodríguez Muñoz Listo como para decir Todo un acierto Por parte del entrenador ¿No? Si es que Demir Rodríguez De Rodríguez Que allí Buscaba Demir La regaló Se viene Para adentro Meneses Este es Manríquez Centro de Callejón Despeje de Portillo Camargo Alocuante Lepe con su salida Un 4-3-3 Que en realidad Lo deja bien de punta Conti Aquí va Benítez Que ya ha amagado Un par de veces Por el costado Aquí la busca Maigua Eguino Volver el arqueo El arqueo muñoz Se viene la Udeconce Cerrando Cabrera Lo supera Lo supera En el global Claro En el global En La Paz Lo supera En 20 partidos Tiene un registro Aglutina Ocho sombras Desde tres cuartos De campo Hacia atrás Le cuento Que tienen que tomar Los dirigentes También Van de fechas Recién De campeonato chileno Cuando viene De La Fuente Acá está Ronald De La Fuente Benítez 20 minutos De este segundo tiempo Del partido Por Foxy Para toda América Está ganando El equipo De Ronald Fuentes Este Morales Dos a cero Com goles De Jean Benítez Exclusivo No Fox Sports Campanha Fazendo o trabalho Pelo meio campo Ou tentando Preocupação Do Juan Terreira Feito toque de cabeça Não quis saber Estudar o adversário Olha Vai sair gol Daqui a pouco Vai sair gol Daqui a pouco Reguino Conseguiu o lançamento Bem feito Por Sinal Ele tentou encher o pé A Rosca Saiu Muito Para a lateral Saiu do perigo A equipe Uruguaya Agora Estou gostando Do jogo Bem dinâmico O time A Rosca Não teve o domínio É muito perigoso Oliveira Chega bem Ali a marcação Mais uma vez Apareceu bem O Eguino Começou mais aberto Pelo setor direito Está de quarto Zagueiro Agora o camisa 21 Não sendo a mesma Do Bolívar Na finalização Criou muitas oportunidades Ao longo desse primeiro tempo Agora já com 36 minutos Pelo menos Três vezes Funciona Às vezes não Às vezes é só pressão Agora não funcionou Descorregou Foi tentar o cruzamento Já deu dois Uns 35 minutos Não conseguia Se manter em pé Bateu lateral Feito o desvio Menos três gols Fazer três gols Para Criar uma nova situação Dentro da partida Quatro gols Para ficar Atrás Arce Tentou fazer ali fila Não conseguiu Ariosa Apareceu Para fazer o corte Brasileiro Copa do Brasil Sul-americano Sula-americano Alimentadores A nomenclatura Demolidor Nas costas Não botou o nome Tenório Mas esse aí Nós vamos chamar de Tenório Mais tranquilo Não fui E ela acabou Surpreendendo O goleiro Que não conseguiu Fazer a defesa O jogo ganha Mais contorno De dramaticidade Um a zero Precisa fazer No mínimo Mais dois Olha de novo Fez a ver As oitavas De final da Copa Do Brasil Quarta a dez da noite No Fox Sports Quinta-feira Fluminense Parte para cima Do Paysandu Olha o perigo Feito o passe Barbosa Cortou Pesquedo Bateu em cima Na marcação Ferreira Ferreira A metido El Bolívar Aqui viene Terminando Otra vez La pelota Lozano El envio Al corazón Del área Cierra Con todo Sacando Ronald Que anoche Le ganó Oriente Petrolero Jugando En el Ramón Taguiche Aguilera 3-0 Aqui viene Centro Venía Para buscar La pelota Cuña Ese es El paraguayo Cabrera El toque El toque El toque A la marca Aparecía El Guille De Los Santos Ahora abierto Por el sector Izquierdo A Ariosa El toque De Ariosa La pelota Que venía Para Ahí está Felipe Rodríguez Toca Y va Trabaja Y avanza Defensor Que está ganando El partido Por 1-0 Por el medio Lo venía pidiendo Nicolás Olivera Salía respondiendo Tiempo Pasados los 3 minutos Y fracción El complemento Levanta Aminora La Secuencia De la jugada Visualmente Que tiene el árbitro Del partido Aquí le va pegando Violentamente En sensación Térmica En sensación Marito Menos 5 Aquí viene Tominando Fuyiruna Enganchó Y escapó Tira centro Protesta así Del diálogo Con Flores Comienzo Muy Muy Muy